Cuando a medianoche me levanto y no encuentro tu cuerpo Puedo dormirme soñando que te encuentras junto a mi Y que sueño tan divino tuve Y cuando en la mañana me levanto y me miro al espejo Solo veo mi presencia que con tu ausencia no vale nada Yo sin ti no valgo 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 cuando cubra el manto del olvido Y se haga otra historia Solo existirán momentos suspendidos en el tiempo que nadie recordará Y cuando vuelvo a casa a mediodía Y me tomo el café Que divino me recuesto junto a ti Y dejo pasar momentos que siento que había vivido No sé, eso ya lo había vivido yo Yo sin ti no valgo nada Yo sin ti no valgo nada Yo sin ti no valgo nada Yo sin ti no valgo nada, nada Ni las plumas Cuando a medianoche me levanto Y no encuentro tu cuerpo Vuelvo a dormirme soñando Que te encuentras junto a mí Y que sueño tan divino tuve Y cuando en la mañana me levanto Y me miro al espejo Solo veo mi presencia Que con dos veces no vale nada No vale nada Yo sin ti no valgo 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 nada